Nuestro foco es trabajo, estamos trabajando lo nuestro y nuestra manera de jugar es intenso y no vamos a cambiar, no importa si dice nadie a contra o a favor, vamos a jugar con la misma intensidad y con la misma ganas de ganar un partido. Creo que el gran favorito del título es Madrid porque está delante de todos y no es porque perder para nosotros que va a dejar de ser favorito, son los grandes favoritos, nosotros y Barça estamos atrás, pero vamos a pelear hasta el final. Yo creo que eso es más un tema personal, nosotros estamos aquí para jugar, creo que las críticas vienen por la derrota, igual si hubiera ganado nadie estaría hablando de nadie, pero es normal cuando se pierde las críticas vienen más fuerte. Esto es bueno para el grupo, para la equipo, la competencia viene para nos ayudar y hacer con que nosotros crecemos aún más, tanto yo como José como Godín estamos en excelente nivel y cualquier uno que jugar va a jugar bien y seguramente va a hacer las cosas bien para que nuestra equipo gane. Mi futuro, la verdad es que puedo decir solo mi presente, mi presente es Atletico de Madrid, tengo un contrato y aquí estoy disfrutando, jugando de la mejor forma posible.